El ritmo te lleva a mover la cabeza y empezamos como ves Mi música no discrimina a nadie así que vamos a romper Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, el mundo nos quiere, nos quiere, me quiere a mi Toda mi gente se mueve, mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene, mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca, la fiesta no para apenas comienza C'est comme ça, c'est comme ça, ma chérie La 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 Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumpa Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki, taki-taki Taki-taki-rumpa Taki-taki, riaksta-rumpa Taki-taki, fui a trik you-taki, dude ají, pelota en como Nagasaki Grande los motores de Kawasaki En la discota Jenny, llegaron los Ananaki, no le bajes El buggy sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene apionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, Taki-taki, Rufa Come and move her in my direction She's thankful for that, such a passion, yeah Turned every situation into heaven, yeah Oh-oh-oh, you are My sunrise on the darkest day Got me feeling some kind of way Make me wanna savour every moment Slowly, slowly You flip me, tell me love how you put it on I'm the only que know how to turn it on No way you never lie, I'm the only words I wanna hear Baby, take it slow so we can last, no Tú quieres ser mi marido, el sol y el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensando se acelera el pulso Oh yeah, ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Estoy quedando malo con mi mamá Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Para que te diga cosas mal oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero respirar tu beso despacito Como en las paredes de tu grabadito Hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Despacito, sido, 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 sido Despacito, sido, sido, sido Despacito, sido, 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 sido Gracias.